La UNAM está comprometida en la formación de alumnos de alto nivel. Dentro de esta formación entra precisamente la importancia que tiene para México tanto la población indígena como la población afrodescendiente. La UNAM comparte también los objetivos que tiene este coloquio, que es de generar espacios de reflexión, de intercambio de conocimientos orientados precisamente a la definición de políticas públicas que contribuyan a erradicar esas formas de racismo que persisten todavía y que son notorias en los espacios universitarios. La característica particular que tiene este coloquio es la presencia de las personas que pertenecen a pueblos originarios y pueblos afrodescendientes de la región, lo cual le va a dar precisamente una riqueza al diálogo, porque va a ser precisamente recogiendo la voz de esta población, sus experiencias, que algunas han sido difíciles en las universidades en materia de racismo, pero además de eso, las iniciativas y estrategias que ellos mismos han implementado desde sus trincheras para erradicar estas formas de relación que se han establecido incluso en los espacios universitarios. La articulación va precisamente en el sentido de que compartimos una composición como países de la región culturalmente diversa y que las estrategias y políticas que se definan tanto para México como para los otros países de América Latina recojan precisamente las propuestas generadas por los propios pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente. Invitamos tanto a las personas que pertenecen a pueblos originarios y afrodescendientes como a los universitarios, académicos interesados en el tema de la educación superior para pueblos indígenas y afrodescendientes para que nos acompañen en este séptimo coloquio. Queremos que este sea un espacio de ustedes y para ustedes. Queremos que estén presentes en el diálogo y que las propuestas se construyan recogiendo su voz.